¿Usted está igual con él? Muy buenos días a todos, un nuevo sábado de hosped agradeciendo la oportunidad de estar con ustedes y a continuación, la mañana de hoy vamos a tener un tema súper interesante como es el POCUS en nefrología pediátrica un tema donde el ultrasonido tiene muchísimo para dar tanto en la parte funcional como en la parte excretora y nuestra disertante el día de hoy desde México es la doctora Mónica Lilian Rendón Coronel nefróloga pediatra, egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez y adscrita del Hospital del Niño Morelense en Cuernavaca, Morelos arriba Morelos entonces sin más nada que decir doctora y agradeciendo que haya aceptado nuestra invitación la pantalla es toda suya Muchas gracias doctor ¿Se puede ver ahí mi pantalla ya? Sí, perfectamente Ok, bueno pues buenos días a todos los que están conectados para hablar un poco sobre este tema bastante interesante pues como ya amablemente me presentaron yo soy la doctora Mónica Lilian y soy nefróloga pediatra y vamos a hablar un poco acerca de la utilidad que tiene esta herramienta en la nefrología pediátrica de manera general entonces pues desde la década de los 80 y de los 90 el uso de la ecografía ha servido para poder valorar mejor precisión o hacer una valoración de manera más integral de todo el aparato urinario de manera general así como también se ha empezado o se empezó a usar más bien para la colocación de accesos vasculares que en nuestro caso nos sirve para ofrecer las terapias de sustitución renal y también valorar estos accesos por lo cual pues ya como todos sabemos es una herramienta de diagnóstico bastante útil que permite ofrecer un panorama más integral del estado clínico de nuestro paciente y pues también nos permite realizar diferentes procedimientos de una forma más precisa por lo cual ya se ha establecido y se siguen estableciendo centros formativos para la realización de manera profesional como son los centros de formación de nefrólogos intervencionistas que poco a poco pues van surgiendo más y cada vez con los mejores estándares así como también pues sería útil establecer estos centros formativos precisamente también para nefrólogos pediatras pues como bien sabemos el POCUS es pues esta exploración ecográfica de manera centrada y que se puede realizar por cualquier médico por cualquier especialidad y que como ya hemos visto en otras pláticas es aplicable a muchas áreas y que se realiza al pie de la cama del paciente y como pues ya había mencionado es esta herramienta de integración diagnóstica bastante útil que en muchos lados pues sí hay que verificar la disponibilidad de los equipos sin embargo comparado con otros equipos de imagen u otros equipos que nos pueden ayudar a realizar nuestros diagnósticos o nuestras valoraciones pues es bastante accesible y pues la ventaja pues que no tienes que mover a un estudio de imagen al paciente por lo que pues han surgido o es importante seguir implementando parámetros para la estandarización de estas valoraciones y en nefrología pues ya se han implementado ya relativamente de manera nueva varias formas de ir estandarizando estas valoraciones algunas características de POCUS pues que muchas veces en nefrología podemos tomar o no en cuenta es como esta idea de que si el paciente está edematizado pues no necesitamos hacer un POCUS sin embargo ahorita como vamos a ir desarrollando un poco en el tema la presencia de edema pues uno va a requerir de la experiencia que tengamos o de la experiencia clínica que tenga el neofrólogo o el médico para valoración del edema en ese paciente porque muchas veces no nos habla necesariamente de congestión vascular hay que recordar otros estados como la fuga capilar en la que clínicamente pues no va a correlacionar con realmente un estado congestivo y esto es bastante útil sobre todo para la toma de decisiones y del tratamiento que vamos a hacer con nuestro paciente el POCUS pues como bien sabemos es una herramienta más que va a complementar nuestra valoración pero no va a sustituir valoraciones integrales o valoraciones completas de otras especialidades como la valoración de cardiología o de un médico pues instruido en imagen que nos pueda dar una valoración muchísimo más completa pero sí va a complementar pues nuestra valoración clínica y pues la idea también de que el POCUS es muy fácil y que no necesitamos seguirnos formando o tomar cursos especializados entonces como repito pues sí va a depender del operador va a depender también de la manera en la que realicemos el estudio por lo cual sí se requiere de una formación como tal en POCUS requerimos que haya más centros también en donde se sigan implementando o se fomente la formación en este sentido y que además no solo es importante la realización sino integrar todo lo que valoramos a cada caso clínico en el que nos enfrentemos sin embargo también pues otra ventaja es que cada vez hay equipos portátiles y ultra portátiles que pues son más fáciles de transportar que están muy completos y pues cada vez nos facilitan más la realización o la utilización de esta herramienta en nuestra práctica diaria en cuanto específicamente hablando de la valoración y la utilización de la ecografía en la nefrología pediátrica hay algunas especificaciones que probablemente les pueda ser útil en su práctica diaria acerca de la valoración del sistema urinario de manera general para poder tomar decisiones clínicas y que pues nos van a diferenciar evidentemente a los niños de los adultos entonces la valoración de la ecografía en la enfermedad renal específicamente o en el paciente que ya tiene los pacientes críticos que ya van a tener alteraciones del sistema renal pues nos van a poder ayudar a distinguir si se trata de una entidad aguda o nos estamos enfrentando a un problema crónico es bien importante yo siempre les sugiero a los médicos y a los residentes también una valoración del sistema urinario en esos pacientes que a veces tenemos muchas dudas sobre el comportamiento porque no es no es infrecuente encontrarnos con que muchos de estos tienen una malformación congénita del sistema urinario y aquí como nefróloga pediatra pues les hago hincapié siempre hacer una o tratar de hacer una de manera inicial porque las malformaciones congénitas son la principal causa de enfermedad renal crónica en pediatría a diferencia de los adultos entonces necesitamos uno identificarlas buscarlas intencionadamente porque pues muchas veces salen del proceso agudo y evolucionan de una manera no tan padre y generalmente o después nos encontramos con que sí tenían algún tipo de estas alteraciones en el caso del sistema urinario pues ya tenemos incluso la utilidad de la de hacer una ecografía prenatal generalmente pues en la semana 16 ya tenemos la producción de orina y la función del sistema urinario como tal casi completo porque falta madurar muchas de las funciones pero sí la producción de orina y ya podemos distinguir desde la semana 11 o 12 cuando tenemos diagnósticos prenatales de algunas alteraciones con las que ya vienen los pacientes entonces esa también es otra ventaja pues en pediatría como como todo pues vamos a tratar de estandarizar que hay medidas que van a ser normales para nuestros pacientes entonces en un paciente o en un recién nacido de término generalmente las medidas de los riñones van de 3.5 centímetros a 5 centímetros sin embargo siempre es importante consultar tablas esta tabla se utiliza de manera es de las que más se utilizan de manera general en urólogos pediatras en urología pediátrica y en nefrología pediátrica para la valoración de los tamaños renales otra parte que debemos de valorar pues va a ser la ecogenicidad que ahorita vamos a ver cómo va cambiando ese patrón de ecogenicidad con el tiempo y el grosor de la corteza y esto es útil pues justamente para distinguir procesos agudos de procesos crónicos generalmente alguien que no está tan familiarizado con el sistema urinario pediátrico puede tener un poco de confusión y pues una de las más importantes pues poder distinguir o identificar la diferenciación corticomedular en la valoración del sistema urinario aparte de los riñoncitos siempre es importante la valoración completa del sistema urinario entonces también hacer una valoración de la pelvis renal para ver si no existen alteraciones como ectasias la valoración de los ureteros sobre todo si estamos pensando o sospechando de alguna uropatía obstructiva y la valoración de la vejiga sobre todo en pacientes que tengan alguna alteración neurológica alteraciones en los pacientes prematuros también en el seguimiento porque hay mucha información a la hora de revisar la vejiga que nos puede ser útil en el seguimiento de nuestros pacientes y pues en esta imagen justamente nos traen tres diferentes valoraciones de los riñones entonces en la primera imagen que está en la imagen A corresponde a un riñón completamente normal de pues un recién nacido de término hay que recordar que a esta edad es normal encontrar un poco agrandados o tener como muchas lobulaciones en el riñoncito las pirámides que se ven más agrandadas no se distingue mucho la corteza de la médula pero si se ven identificados los contornos y que justamente se ven así lobulados y que eso va a corresponder completamente al desarrollo normal de un riñoncito para esa edad más adelante conforme el paciente va creciendo en la imagen B pues ya es de un niño un poco más grande en etapa de lactante en donde pues ya vemos que las pirámides ya no son tan grandes ya se empieza a distinguir un poco más la corteza de la médula sin embargo todavía la médula es un poquito más hiperecogénica ya las lobulaciones desaparecen pero todavía se ve como un poquito irregular ese riñoncito no es tan liso pero si se distingue bastante bien la corteza en este sentido muchas veces se puede confundir con la presencia de por ejemplo litiasis a nivel de la de la médula sin embargo hay que recordar que en esta edad la médula todavía no se va a ver como estamos acostumbrados en etapas más avanzadas o en el adulto precisamente y que hay que correlacionarlo con la clínica y con otros estudios que pueden ser más precisos como un aurotag y que no precisamente van a corresponder a alteraciones renales y en la última imagen en la imagen C pues ya podemos ver lo que es un riñón que va a tener una forma ya de de la edad adulta generalmente a partir de los 7 8 años ya empezamos a tener estas imágenes y se ve los bordes completamente lisos ahí si ya no distinguimos las pirámides tanto como vemos al inicio y se ve perfectamente como la médula se distingue de la corteza la otra pues va a ser la valoración de la función vesical y de la función ureteral en los estudios de imagen es importante siempre empezar con la valoración de la vejiga para ver la regularidad de sus paredes generalmente pues la vejiga se tiene que ver de bordes lisos cuando tenemos bordes irregulares pues hay que pensar en algún problema tanto del llenado como del vaciamiento vesical y que también nos puede ser útil cuando valoramos por ejemplo pacientes con lesión renal aguda y que al final de cuentas pueden tener alteraciones obstructivas el grosor de la pared vesical es importante generalmente a esta edad el grosor máximo que tienen en vaciamiento vesical es de 5 milímetros y la otra en distensión hasta 3 milímetros vejigas muy engrosadas vejigas que no tienen no tienen tanto adelgazamiento de la pared vesical a la hora de distenderse y que a veces ni siquiera se pueden llenar también pueden tener o implicar problemas de obstrucción problemas neurológicos pues que justamente no se van a comportar igual es importante también aquí mencionar que si hay que tratar de que cuando hagamos la medida de él o la valoración vesical hay que tener la vejiga en represión y a veces en pediatría no es tan fácil pedirle al niño que se aguante para para que puedas hacer la valoración y que hay que hacerlo hasta la síntesis del pubis porque a veces cuando medimos la capacidad del llenado vesical tenemos medidas un poco imprecisas porque una pues no se pudo llenar bien y la otra no se mide hasta la síntesis del pubis para la estimación de la capacidad vesical de manera general bueno hay varias formas evidentemente que medir el volumen a través de la ecografía pero tener un valor un punto en donde pues en la capacidad vesical podemos estimar la capacidad vesical normal de ese niño a esa edad que de manera general arriba de un año va a corresponder a 30 por la edad en años más 2 y van a ser los mililitros que van a tener de capacidad vesical y en menores de un año pues va a corresponder al peso en kilogramos por 7 y con estas medidas o con estas fórmulas podemos tener un estimado o una idea de cuál va a ser la capacidad máxima o la capacidad mínima que deben tener estos pacientes y les repito generalmente estos problemas o estas valoraciones nos sirven ya a la práctica para distinguir si tenemos alguna uropatía generalmente o lo más importante a la hora de tener un paciente crítico pues son las uropatías obstructivas y también a veces pues si no no estamos tan familiarizados o no lo hacemos de manera tan frecuente en los procesos agudos nos puede llevar a un poco de confusión pues a la hora de hacer la valoración de la función renal como tal que pues el motivo de consulta por el cual nos hablan más frecuentemente pues va a ser la lesión renal aguda son pacientes con los que la mayoría tenemos contacto todos los días y si es importante de manera inicial hacer una valoración integral aparte de la función renal como tal una valoración por ecografía de cómo está integrado ese sistema urinario en ese paciente porque desde ahí podemos ir descartando algunas causas la otra pues va a ser como les decía las alteraciones o las valoraciones de los pacientes que ya traen un diagnóstico prenatal por ejemplo de hidronefrosis y que ya tienen ciertas medidas o ya vienen con ciertas medidas desde el nacimiento de manera general tenemos tres parámetros nada más cinco milímetros de una ectasia piélica simplemente es normal cualquier medida de alteración o de ectasia piélica de cinco milímetros va a ser completamente normal para un recién nacido entre cinco y diez milímetros únicamente necesitamos seguimiento con control ecográfico porque no van a necesitar o no va a implicar que afecten el curso clínico de ese paciente ni en la función renal como tal y las medidas que sí nos importan son esas ectasias que miden más de diez milímetros en las que sí tenemos que hacer una valoración más integral tal vez otros estudios para justamente descartar una oropatía obstructiva que es lo que tenemos que descartar en los pacientes graves o agudos o críticos la otra pues va a ser la utilización del Doppler que aparte de la valoración morfológica del sistema urinario pues hay que hacer una valoración el Doppler y que nos ayuda para distinguir alteraciones justamente vasculares en las que nos podemos enfrentar a situaciones de estenosis de la arteria renal o la trombosis de la vena renal la valoración como vamos a ver un poco más adelante de la vena cava inferior y de las venas renales y de cómo se comporta el flujo a este nivel con el Doppler venoso y también pues en la práctica en las en los pacientes que de manera crónica necesitan de hemodiálisis pues la valoración de los accesos como en el caso de las fístulas arteriovenosas la resistencia el índice de resistencia a nivel de las de las venas renales de las venas renales va a ser la velocidad sistólica máxima menos la velocidad diastólica final entre la velocidad sistólica máxima y esta va a corresponder para fines prácticos en adultos y niños mayores de 6 años hasta punto 7 y hay que hacer una aclaración importante que en los niños menores de 6 años por uno pues los tamaños la otra pues el patrón vascular que tienen a esa edad incluso en los niños menores de 6 años este valor no es absoluto e incluso podemos encontrar índices de resistencia mucho más altos sin que signifiquen alteraciones vasculares a nivel renal porque a veces también pueden causar un poco de confusión por lo tanto toda esta información todo este material nos sirve para hacer una valoración mucho más completa para hacer nefrólogos más integrales y poder hacer una valoración integral de la función renal sobre todo y lo que nos importa justamente cuando hacemos una valoración distinguir estados agudos de estados crónicos porque definitivamente van a cambiar el manejo en el que podamos proponer en ese momento generalmente en las fallas renales agudas en los procesos agudos y sobre todo en la falla prerenal no podemos distinguir tantas alteraciones del sistema urinario y pues el Doppler que nos va a ayudar también a distinguir compromisos vasculares y que muchas veces enfermedades sistémicas nos traen alteraciones del sistema vascular a nivel renal que nos pueden ayudar también dirigir o proponer diagnósticos también en enfermedades glomerulares muy avanzadas es muy útil toda la valoración y también la valoración Doppler en la enfermedad renal multiquística por ejemplo en la cual podemos o tenemos más bien que distinguir si son enfermedades renales multiquísticas o enfermedades renales poliquísticas en las que ya van a comprometer otros sistemas como el sistema hepático también y que pueden tener muchas alteraciones neurológicas y que son pacientes que si ya tienen poliquistosis autosómicas dominantes pues obviamente el pronóstico de ese paciente va a ser diferente y pues la que siempre es importante descartar que no es rara que nos encontremos de repente con nuestros pacientes pues son las uropatías obstructivas que también van a necesitar otro tipo de abordaje y otro tipo de manejo entonces se han propuesto la utilización del POCUS para muchas cosas en nefrología y se propone por ejemplo en este artículo que es como de los más conocidos la utilización del POCUS para distinguir estados congestivos que pues es como la pregunta en la que siempre o generalmente nos enfrentamos definitivamente hay mucha evidencia de que el estado congestivo y que la congestión vascular sobre todo en los pacientes críticos va a aumentar la morbid mortalidad de estos pacientes y cuando hablamos de la evaluación del estado congestivo estamos hablando de manera general de una evaluación del estado hemodinámico de ese paciente en nefrología o traspolando esta valoración del estado congestivo pues se puede traspolar como mencioné algunas en muchas condiciones y muchas entidades clínicas y sobre todo para distinguir estados agudos de estados crónicos por ejemplo una de los que ahora ya ha cambiado y ha evolucionado en el tiempo y en los últimos en los últimos años es la evaluación del comportamiento del síndrome cardiorrenal sobre todo del síndrome cardiorrenal tipo 1 en el que anteriormente se pensaba que la insuficiencia cardíaca iba a producir una hipoperfusión sistémica y que como el riñón el sistema renal depende mucho del gasto cardíaco de la perfusión de la perfusión a nivel renal que va a depender de este gasto cardíaco se pensaba que era una consecuencia o la disfunción renal va a ser una consecuencia de la disfunción o de esta hipoperfusión pero ahora se sabe o haciendo una valoración justamente en estos estudios y en estos artículos en donde se publica evidencia de que no precisamente estamos hablando de estados de hipoperfusión sino de estados de congestión vascular que ahorita vamos a explicarlo un poquito mejor pues entonces podemos distinguir y podemos ver cómo es que se comporta realmente esta fisiopatología a nivel renal y que justamente gracias al focus podemos hacer una evaluación de estos estados en nuestros pacientes la evaluación del estado congestivo siempre genera muchas dudas de manera general pues si va a depender de la experiencia clínica del médico a la hora de evaluar al paciente entonces muchas de los datos clínicos en los cuales pues ya tenemos que evaluar el nivel de congestión que tenemos en nuestro paciente pues pueden ser por ejemplo la valoración de la ingurgitación yugular la disnea o la ortopnea la presencia de crepitante sin embargo hay estados congestivos muy mínimos que no van a generar ninguna sintomatología o ninguna clínica en los pacientes y para esto es importante hacer una valoración con pocos ¿por qué? porque pues dependiendo y siempre también distinguir y tomar en cuenta aquellos estados congestivos aquellos estados con edema por ejemplo en el síndrome hepatorrenal también en los que no precisamente vamos a hablar de congestión vascular los que tenemos que distinguir qué tipo de congestión tenemos y no dejar de lado también los estados de fuga capilar en el que el paciente también clínicamente va a lucir edematizado y esto nos va a ser útil muy útil para decidir o tomar decisiones terapéuticas en cuanto al manejo de ese edema de ese paciente si necesita restricción de líquidos o si necesitamos iniciar un diurético por eso es que es tan importante es que se propone una valoración con pocos desde la década de los 90 también pues como ya les había mencionado la utilización del doppler pulsado nos va a servir de una manera una de las maneras en las que evaluamos con pocos pues es para la valoración de la vena porta por lo que se propone una valoración con pocos a nivel de nefrología con un ultrasonido pulmonar un vexus y también la valoración de la función cardíaca con pocos entonces tener en cuenta estos estas tres valoraciones y llevarlas a la interpretación del estado clínico del paciente nos va a poder ayudar a distinguir a qué nivel podemos aportar de mejor manera en ese paciente de manera general pues el ultrasonido pulmonar como ya muchos saben pues nos va a ayudar a distinguir o a detectar estados de congestión intersticial el vexus que nos va a ayudar a través de la valoración del doppler pulsado pues la valoración de la congestión vascular como tal y la función cardíaca y valvular a través del foco de manera general la presencia de líneas B en dos o más planos más de tres líneas B pues ya nos va a hablar de dema pulmonar sin embargo el ultrasonido pulmonar también es útil a la hora de distinguir y es como pues bastante efectivo para distinguir estados de exudado o trasudado pulmonar que no van a llegar a un edema pulmonar como tal pero en pacientes que incluso no van a tener tanta sintomatología nos va a ser bastante útil entonces tomando en cuenta en este sentido todas las aplicaciones que puede tener la valoración estas valoraciones de ultrasonido pulmonar y Vexus en nefrología ya se proponen otras utilidades clínicas a la hora de pues tratar a nuestros pacientes con los que vemos todos los días uno de ellos pues que se propone o se realizó un estudio en el tratamiento guiado por ultrasonido los pacientes con hemodiálisis que tienen alto riesgo de complicaciones cardiovasculares y sobre todo de cardiomediopatía entonces los pacientes con la enfermedad renal crónica que son sometidos a diálisis de manera crónica como complicación más frecuente incluso de de otras entidades y de la mortalidad de estos pacientes pues van a hacer todas las alteraciones cardiovasculares porque definitivamente que someterlos a ultrafiltración de manera crónica pues va a producir cambios en la hemodinamia a nivel vascular y a nivel cardíaco y además de la enfermedad de base que de por sí va a tener muchos cambios a nivel del miocardio va a producir todas estas complicaciones además de eso son sometidos a cambios hemodinámicos de manera frecuente una de los parámetros que altera o que es de mal pronóstico para estos pacientes pues son las hipotensiones intra diálisis sobre todo que la hipotensión intra diálisis va a ser una de las complicaciones más frecuentes que incluso también podemos ver en los niños que sometemos a terapias dialíticas pues en los servicios de de urgencias o de la terapia intensiva y esto a lo largo del tiempo va a comprometer la función miocárdica y va a llevar a la cardiomiopatía que pues de manera general va a ser la causa de la mortalidad de muchos de estos pacientes entonces en este estudio se propone la utilización de un ultrasonido pulmonar para guiar de una manera más eficiente o más precisa y evitar estos eventos de hipotensión intra dialítica en las cuales sí ha demostrado que reduce estos eventos de hipotensión intra diálisis porque tenemos como metas más establecidas más precisas cuál va a ser el objetivo de ultrafiltración para no llevar a nuestro paciente a un peso que no va a ser hemodinámicamente tolerable para ese paciente y que ha demostrado también mejoría en la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo y disminución del crecimiento que es lo más importante de la masa ventricular sin embargo todas estas beneficios que le puedes aportar a este tipo de pacientes tampoco ha demostrado alterar el curso de manera general de la función cardíaca y de la mortalidad de los pacientes pero aquí tendríamos que tomar en cuenta que hay otros factores no solamente la ultrafiltración de manera excesiva o los eventos de hipotensión e intradialisis que van a comprometer la función cardíaca sino que hay factores por la enfermedad de base que la enfermedad renal crónica que de por sí van a alterar el sistema cardiovascular pero bueno es una manera también en la que se propone que pueda ser bastante útil el uso por lo tanto tomando en cuenta lo anterior se propone el uso de un ultrasonido pulmonar y de vexus para hacer una valoración mucho más completa de estos estados congestivos hay que recordar que cuando valoramos vexus valoramos vena cava inferior las venas suprapáticas la vena porta y las venas renales y como como de manera fisiológica los capilares venosos y las vénulas están muy alejadas del sistema venoso de los grandes vasos más bien no van a tener como tal una pulsatilidad sino que al estar en un estado congestivo a tener congestión vascular y hay la presencia de la pulsatilidad de manera retrógrada por aumento de la presión y del volumen de las cavidades derechas tanto del ventrículo derecho como de la aurícula derecha la vena cava inferior se evalúa en el eje longitudinal a dos centímetros de la entrada de la aurícula derecha y con esto ya podemos ver dependiendo del tamaño en el que se encuentre si hay alteraciones del volumen y de la presión de llenado de estas cavidades derechas y las venas la vena porta y las venas renales generalmente pues no van a tener pulso sino que van a tener un flujo continuo y que van a adquirir pulsatilidad en conforme vaya aumentando precisamente estas presiones en las cavidades derechas y ahí podemos medir la pulsatilidad de estos dos sistemas entonces este es uno de los de las imágenes más conocidas en las que vemos del lado azul el lado izquierdo de su pantalla de manera fisiológica cuando hacemos una valoración con ultrasonido pulmonar pues no encontramos las líneas B que mencionaba y la función cardíaca pues cuando hacemos una valoración por focus y la valoración por vexus en donde ya vamos valorando todos estos con doppler venoso todas estas medidas tanto de la vena cava inferior de la suprapática de la porta y de las venas renales y vemos del lado derecho de su pantalla cuando ya estamos en estados congestivos por ejemplo pues en la congestión pulmonar la presencia de líneas B que les mencionaba que pues nos van a hablar de congestión a este nivel y la otra la disfunción del ventrículo derecho que se hace por la valoración ecográfica a nivel cardíaco y la valoración del sistema venoso del doppler venoso que de manera general vamos a tomar en cuenta el tamaño de la vena cava inferior que corresponden a dos centímetros cuando son más de dos centímetros que encontramos esta medida pues entonces ya estamos hablando de un estado de congestión vascular y la vena suprahepática aquí tenemos que distinguir el comportamiento de la onda S que corresponde a la sístole de esta vena suprahepática que generalmente va a ser una onda S bastante profunda y que se va a invertir a ser una onda diactólica más agrandada en estados congestivos la otra pues van a ser la pulsatilidad precisamente tanto de la vena porta como de las venas renales que generalmente van a tener un flujo continuo sin pulso y que conforme van a haber aumentos en las presiones de las cavidades derechas van a adquirir pulsatilidad y que van desde el 30 al 50% y que van a cambiar el patrón pulsatil de estas venas esta es la clasificación que se propone de ultrasonido y vexus y focus a la hora de evaluar o de integrar las alteraciones que encontremos en nuestro paciente en tres tipos de estados uno pues que no esté con un estado congestivo los estados de congestión leve y moderada y los estados de congestión severa de acuerdo a la imagen que ya vimos anteriormente bueno entonces una de las propuestas uno de los que hablábamos anteriormente justamente de hay estados edematosos en los que nos queda la duda de si el paciente tiene o no un estado congestivo perdón ahí se hicimos la imagen pero es esta entidad relativamente nueva que se conoce como nefropatía congestiva se sabe muy bien como les decía que los estados de congestión van a alterar el curso de la de nuestros pacientes sobre todo en estado crítico y estos estados congestivos esta congestión de manera global de manera sistémica va a producir muchos daños y el riñón pues no va a estar exento de estas alteraciones que se producen a consecuencia de la congestión vascular sin embargo previamente teníamos como la duda de si estos estados congestivos realmente corresponden a disminución de la perfusión a nivel renal por disminución del gasto cardíaco o si estábamos hablando de una entidad diferente y de mecanismos diferentes y efectivamente se ha encontrado que pues así es lo eso es lo que pasa realmente estamos hablando de una entidad que ahorita ya la llamamos nefropatía congestiva y que se empezó a estudiar en los pacientes sobre todo con insuficiencia cardíaca en donde desarrollaban un síndrome cardiorrenal sobre todo tipo 1 entonces de manera general la congestión pulmonar va a llevar consecuentemente a un incremento de las presiones de llenado del corazón izquierdo liberación de muchos mecanismos de daño tisular y disfunción endotelial consecuentemente fibrosis engrosamiento de la matriz extracelular y finalmente hipertensión pulmonar y los estados congestivos a nivel de los órganos de la cavidad abdominal van a corresponder generalmente a disfunción del lado derecho del corazón conllevando pues a congestión menos y es aquí en donde se explica el daño a nivel renal o la nefropatía congestiva como tal se produce estos estados de congestión de los órganos a nivel de la cavidad abdominal van a producir pues un aumento en la presión venosa central y también tomando en cuenta la compresión que van a recibir los riñones de manera extrarrenal por el aumento de la presión intradominal esto a su vez va a reducir el flujo sanguíneo renal y va a someter a hipoxia a este sistema aumentando la presión intersticial y aumentando produciendo también fibrosis por diferentes mecanismos de daño tisular entonces esto surgió precisamente en los pacientes con síndrome cardiorrenal en los que pensábamos que gracias a la disminución del gasto cardíaco había un estado de hipoperfusión de hipoxia y que consecuentemente la disfunción renal va a ser por esta hipoperfusión sin embargo los estados de hipoperfusión o estos pacientes que cursan con disminución del gasto cardíaco no siempre comenzaban o no siempre comienzan con una disminución como tal de la tasa de filtrado glomerular y no correlacionan también con la disfunción renal con elevación de azuados como el BUN o la OREA y el aumento de la creatinina sino que primeramente o una primera respuesta es un aumento justo de la tasa de filtrado glomerular y aumento de la de la fracción de filtrado esta va a ser una medida que el riñón tiene de manera fisiológica como una autorregulación de la función renal para tratar de mantener una constante filtración glomerular cuando es sometido a diferentes mecanismos por el cual se comprometa la perfusión a nivel renal entonces como les mencionaba el aumento de la presión de la aurícula derecha consecuentemente a lo largo de que persista este problema si va a haber una disminución de la tasa de filtrado glomerular pero se encontró más bien que en etapas iniciales hay un aumento de esta tasa de filtrado glomerular y pues en el artículo que les que les ponía en la imagen precisamente se explican los mecanismos por los cuales se produce este daño y a mí me gustó este concepto de taponamiento renal porque explica como de una manera un poco más entendible cómo es que se produce la congestión a nivel renal entonces como bien sabemos el aumento de la presión venosa central en estos estados congestivos van a comprometer la perfusión renal sin embargo a la hora de incrementar esto lo que va a ser como medida para tratar de mantener esa tasa de filtrado glomerular constante va a haber inicialmente un aumento de la tasa de filtrado glomerular con aumento de la presión a nivel de la arteriola eferente y esto a su vez va a aumentar la presión hidrostática a nivel intraglomerular es decir que desde aquí ya se compromete o hay un aumento en la congestión a nivel renal este aumento de la presión intraglomerular inicialmente va a tratar de mantener una fracción de filtrado mayor arriba del 60% y aumentar la tasa de filtrado glomerular este aumento de la tasa de filtrado y de la fracción de filtrado va a consecuentemente llevar a reabsorción de cloro de sodio sobre todo a nivel proximal y de agua por supuesto sin embargo va a disminuir de manera consecuente la disponibilidad de cloro de la reabsorción de cloro al asa de genle y esto al disminuir la disponibilidad de cloro en el asa de genle se va a censar en la mácula densa como una disminución de flujo y va consecuentemente a activar todo este sistema que ya conocemos del sistema renina angiotensinal que finalmente nos va a llevar a la liberación de vasopresina sobre todo en los segmentos más distales y consecuentemente a más retención hidrosalina entonces esto explica por los diferentes mecanismos como el mismo riñón si por el compromiso que va a tener a nivel de la perfusión renal pero no necesariamente por hipoxia sino por el aumento en la presión hidrostática intraglomerular a la cual tiene que ser sometido de manera constante a lo largo de mucho tiempo pues se va a someter a una nefropatía congestiva y el concepto de taponamiento renal también se refiere a que justamente como es un órgano que no va a tener tanta capacidad de expandirse pues surge algo como un taponamiento renal como tal y también todas estas alteraciones que va a producirse a nivel renal a nivel proximal con el aumento de la reabsorción de sodio y a nivel distal con la liberación constante de vasoprocina que va a tener más retención hidrosalina también explica porque algunos pacientes de manera crónica o de manera aguda también con los síndromes cardiorrenales o hepatorrenales no van a responder tan fácil o tan sencillamente al uso de los diuréticos no tenemos ya esa respuesta en un paciente que no tiene todas estas alteraciones todo esto sí va a llevar a un deterioro de la función renal por hipoperfusión renal finalmente edema intersticial disfunción endotelial y la disfunción endotelial como bien sabemos va a liberar muchas citocinas inflamatorias radicales libres especies reactivas de oxígeno perdón y disminuye la disponibilidad de oxígeno nítrico y pues finalmente se va a deteriorar la función la función renal este es otro artículo que se publicó en 2022 también aplicando el uso de POCUS en la valoración de manera integral en los pacientes con daño renal agudo entonces en resumen de todo lo anterior que hablamos nos habla de la utilidad de valorar de manera integral a un paciente que tiene lesión renal aguda o falla renal aguda uno por medio de la valoración POCUS que es la valoración del sistema cardíaco que sería nuestra bomba lo otro es la valoración VEXUS que sería pues nuestras tubarías de este sistema que van a ser pues como ya hablamos la valoración a través del dopler venoso de la vena cava inferior las hepáticas la porta y del comportamiento de las venas renales a nivel parenchimatoso y también la valoración de ciertas fugas que pueden ir al espacio extravascular y también pues obviamente la valoración del sistema renal como ya hablamos del tamaño la ecogenicidad de estados de hidronefrosis colecciones y los índices de resistencia y también evaluar cómo es que funciona ese sistema urinario a través de la valoración de la función vesical porque podemos sobre todo distinguir estados de uropatías obstructivas y esto justamente sirve para evaluar de manera ya integral con toda la clínica la evolución y tu valoración focus pues si más bien lo que tiene tu paciente sí es por depresión del volumen o más bien está en un estado congestivo que como ya vimos finalmente también nos va a llevar a compromiso de la función renal este es un artículo que particularmente me gustó es una publicación de un caso clínico en donde pues llevaron a cabo ya por médicos neonatólogos y nefrólogos pediatras para la utilización del ultrasonido a través de ultrasonido pulmonar y de vexus para otorgarle una terapia de reemplazo renal lenta continua en un bebé prematuro con un peso muy bajo entonces este es un ejemplo de cómo puede sernos útiles estas valoraciones a la hora de llevarlo a la práctica a la práctica diaria no todos los centros tienen la oportunidad de otorgarle este tipo de terapias a los recién nacidos que lo necesiten y solamente el 0.7% de los recién nacidos que desarrollan lesión renal aguda durante su internamiento van a tener la oportunidad o el acceso de una terapia de reemplazo renal lenta continua como bien sabemos este tipo de terapias pues se tienen que ofrecer a los pacientes que hemodinámicamente están más comprometidos y la tasa de supervivencia en los pacientes que son de un peso muy bajito que van a corresponder en los neonatos a menores de 3 kilogramos es de apenas del 31% entonces en este caso clínico se describe un paciente masculino de 24 semanas de gestación muy pequeñito para la edad gestacional y aparte que con un peso al nacimiento muy bajo de 640 gramos apenas este paciente desarrolló enterocolitis necrotizante y en el día 11 de su hospitalización una lesión renal aguda entonces se propuso iniciar una terapia renal de reemplazo renal lenta continua con un peso inicial de 720 gramos y describe muy bien que durante el inicio de la terapia empezó a desarrollar hipotensión y pues es como una de las principales alteraciones con las que empiezan nuestros pacientes o presentan nuestros pacientes que hemodinámicamente están comprometidos cuando comenzamos este tipo de terapias se hizo una valoración primero de la función cardíaca y se determinó que tenía una febide el 60% pero también se midieron la arteria cerebral media en los flujos sistólicos y diastólicos que estaban bajitos y los índices de resistencia de .88 que a nivel renal hay que recordar que para esta edad pues no nos habla de obstrucción del flujo vascular es una índice de resistencia normal entonces bajo esta valoración pues se determinó que la hipotensión correspondía a que si efectivamente había hipoperfusión se decidió dar manejo con volumen en el caso de este paciente se decidió manejarlo con albúmina administración de plasma y concentrados eritrocitarios y a la vez utilización de catecolaminas para ayudar pues a este estado de hipotensión fue un total de un tratamiento de 31 horas y un ultrafiltrado total de 74.6 mililitros que pues para un paciente de este peso pues es bastante significativo sin embargo el desenlace de este paciente pues es que falleció después de la terapia días después o a consecuencia de hipertensión pulmonar que pues va a ser una de las de las alteraciones que van a tener este tipo de recién nacidos pero si me parece importante evidenciar que el uso de POCUS cuando ofrecemos terapias de reemplazo renal nos van a ser muy útiles para evaluar estos estados de hipotensión que como les decía es una de las manifestaciones o de las complicaciones que frecuentemente encontramos la otra pues para la valoración integral de por qué se está dando esa hipotensión y qué manejo le podemos ofrecer mientras tiene la terapia de reemplazo renal y también pues con esta valoración poder establecer metas de ultrafiltración otra de los usos o de las utilidades que se le da a la ecografía en la en la nefrología pues es la realización de procedimientos como la biopsia renal precutánea ecogeada entonces las biopsias renales o los estudios histológicos que escriben patologías del tejido renal tienen muchísimos años y previamente se obtenían muestras a través de un tratamiento quirúrgico para una enfermedad que se llamaba enfermedad de Bright o nefritis hemorrágica la que trataban como de decapsular el riñón y se mandaban o ya se tenían estudios histológicos a nivel renal tanto en adultos como en niños sin embargo desde los años 50 pues ya se proponen las biopsias precutáneas ya no tenían que ser abiertas pero el uso del ultrasonido sí que hace que este procedimiento sea un procedimiento muy seguro y sobre todo en nefrología pediátrica en las que vamos a tener dimensiones diferentes a un riñón de adulto las indicaciones para realizar una biopsia renal de manera general pues va a ser que uno pues ayudar en el abordaje diagnóstico de algunas entidades las que se necesita establecer un tratamiento rápido oportuno y pues seguro y la otra pues las evaluaciones o aquellas enfermedades renales en las que se va comprometer o se está comprometiendo la función renal como tal y que no se explica de otra manera pues necesitamos una biopsia las indicaciones van a ser una glomerulonefritis rápidamente progresiva lesión renal aguda con un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico también para descartar otro tipo de enfermedades la proteinuria de manera persistente que a pesar del manejo persiste con la proteinuria porque la proteinuria finalmente va a tener cambios a nivel renal va a producir muchos cambios sobre todo de disfunción endotelial de fibrosis que finalmente nos va a llevar a pues la insuficiencia renal la hematuria glomerular persistente con sospecha de una glomerulonefritis y sobre todo en pediatría la sospecha pues de algunos síndromes que pueden comprometer otros sistemas como el síndrome de Alport o una vasculitis como la púlpura de genuina y las glomerulopatías agudas que no van a tener un curso pues típico una evolución favorable también van a necesitar de una biopsia renal aquellas enfermedades sistémicas sobre todo cuando hablamos de las vasculitis asociadas o no a ANCAS pues justo para la valoración integral de ese paciente para definir para poder definir el tratamiento y tener un panorama del pronóstico también del paciente pues muchas de estas necesitamos de una biopsia para integrar todo esto la enfermedad renal crónica cuando no tenemos una etiología clara de por qué se produjo también necesitamos de una biopsia renal y en los pacientes trasplantados cuando hay estados de disfunción del injerto no existe un consenso de manera general de cuánto deben medir unos riñones en pediatría de manera se dice que mínimamente deben de medir entre 8 y 9 centímetros pero mientras se pueda distinguir bien el polo inferior del riñón que vas a biopsiar pues se puede hacer una biopsia el riñón más pequeño que he hecho una biopsia corresponde a una niña de 5 años con un riñón de 6 centímetros y se realizó el estudio sin problema pero también hay riñones de mejores dimensiones quizás en las que pueden tener otros estados que puedan comprometer o que puedan evaluar si es útil si va a ser más útil realizar la biopsia o vas a comprometer a lo largo del tiempo la función renal como por ejemplo los pacientes que son monorrenos los pacientes que tienen alteraciones o malformaciones del sistema urinario y los pacientes que van a tener litigiasis también ahí habría que evaluar si es más beneficioso para ese paciente la realización de una biopsia las contraindicaciones absolutas como tal de una biopsia la verdad es que son muy pocas pues generalmente son alteraciones de la coagulación o hipertensión arterial que no se puede resolver o que no se ha podido resolver y la infección aguda o la piel o nefritis aguda otros estados aparte de esto son contraindicaciones relativas y van a depender de la experiencia del nefrólogo y pues del beneficio que se va a tener con la realización de esa biopsia siempre antes de realizar una biopsia es importante que el paciente tenga información clara del procedimiento al que va a ser sometido y una valoración ultrasonográfica como ya vimos anteriormente pues si necesitamos saber cómo está este sistema urinario del que vamos a tener una biopsia pues es importante que sea en ayuno en niños a todos los sometemos a anestesia y en niños muy pequeños incluso pues tienen que estar bajo ventilación mecánica durante el procedimiento es importante tener algunos estudios para reducir los riesgos o las complicaciones de una biopsia renal como son el examen general de orina a mí siempre me gusta tener también un neurocultivo por si las dudas sobre todo en pacientes con enfermedades sistémicas donde la tecnología no es muy clara si es importante tenerlo una biometría hemática para evaluar el recuento plaquetario y los tiempos de coagulación necesitamos pues un equipo de ultrasonido porque pues esto nos va a ayudar a saber definitivamente en dónde estamos biopsiando con un transductor convexo y pues todo el material y todo el equipo estéril porque pues es una técnica que puede tener como complicación la infección también la técnica se describe como que el paciente tiene que estar en decúbito prono tenemos que localizar el polo inferior y ahí preferimos el riñón izquierdo porque pues tiene menos probabilidades de que dañemos otras estructuras si lo realizamos en el otro riñón pero en el caso de que se necesite también hay situaciones en las que se ha biopsiado el otro riñón hay que realizar una asepsia y antisepsia infiltración con anestesia local y se incide con una incisión muy muy pequeñita solamente para la introducción de la aguja de la biopsia y se coloca la aguja de tal manera que la puedas introducir hasta la cápsula renal y al momento de introducir la aguja es cuando utilizamos pues la ecografía como tal entonces es de manera general un procedimiento rápido a ver les voy a mostrar la verdad es que el procedimiento es muy rápido en lo que se toma la muestra todo lo demás es para la preparación y la seguridad del estudio por razones técnicas ahí alguien me hizo la observación pues que el ecógrafo está detrás de mí pero a veces pues hay que adaptarse al quirófano que nos toque y al equipo que nos toque pero ahí pues se localiza bien el polo inferior ya estoy segura que estoy en el polo inferior en donde voy a tomar la muestra y se realiza pues la el disparo de la aguja para obtener la muestra y ya tener nuestro estudio y eso es todo entonces pues como bien pueden ver la ecografía ecoguiar esta biopsia hace que el estudio sea mucho más seguro para el paciente no está exento de complicaciones claro pero la verdad es que las complicaciones son muy mínimas otra de las aplicaciones en nefrología del ultrasonido pues justamente va a ser tanto para la instalación como para la valoración de nuestros accesos vasculares en los pacientes en los que requieran de una terapia de sustitución de la función renal en el caso de los pacientes que lo requieren de manera aguda se prefiere un acceso temporal y se escribe que tiene que durar este acceso dos semanas aunque en la vida real generalmente estos accesos duran un poquito más en la crónica en etapas crónicas pues ya se propone que tenga un acceso definitivo ya sea un acceso temporal un catéter temporal definitivo que es tunnelizado o la realización de una fístula los sitios que se prefieren para la colocación de estos accesos vasculares van a ser dos la vena yugular interna derecha y los accesos femorales porque son vasos sanguíneos que permiten tener flujos muchísimo más grandes hay menor turbulencia del flujo sanguíneo en esos vasos y hay pues la probabilidad de que disfuncione menos nuestro acceso y de que nuestra terapia se pueda ofrecer de una manera más efectiva y se tratan de evitar accesos en la vena yugular interna izquierda porque en este lugar el flujo sanguíneo es más turbulento y si se puede comprometer los flujos sanguíneos a la hora de que realizamos la terapia de sustitución renal y las subclavias que también tienen más compromiso del flujo sanguíneo de la turbulencia del flujo y que son lugares en donde puede haber más riesgo de trombosis entonces generalmente por ejemplo en mi centro formativo y los nefrólogos pediatras como tal también colaboramos con cirujanos pediatras y muchas veces o ya sea en la terapia en la unidad de terapia intensiva o en urgencias encontramos que ya tienen un acceso colocado y que a veces no están en los sitios de predilección y sí pueden generar problemas a la hora de establecer la terapia de sustitución renal entonces es importante conocer esta información para que el tratamiento sea más seguro entonces el POCUS es una herramienta que ha permitido instalar estos catéteres ya sean temporales o definitivos en lugares en donde pues urge la instalación del catéter para poderla ya también en otras pláticas de este mismo de este mismo grupo hemos visto varias propuestas para la colocación de estos accesos o de cómo POCUS se utiliza para la colocación de accesos vasculares y este es un artículo en donde se propone a través de POCUS la instalación de accesos tunelizados o accesos definitivos que pues está está bastante interesante también y para finalizar mi presentación pues les traigo este artículo que habla justamente de POCUS en nefrología pediátrica como tal es un artículo que apenas se publicó no tiene mucho tiempo en 2022 y habla también de todo lo que les platiqué de cómo hacemos una valoración o podemos utilizar el POCUS para la valoración integral de nuestro paciente que en donde se compromete la función renal pero también otras aplicaciones como la biopsia renal y la instalación de catéteres aparte de los accesos vasculares también se utiliza para la instalación de catéteres de diálisis peritoneal personalmente yo no tengo tanta experiencia con esta colocación de los accesos tanto vasculares como de diálisis peritoneal apenas estamos empezando con algunos pero es bastante útil también y entonces a la hora de la práctica tú puedes ofrecer una valoración muchísimo más integral tener una visión más clara de por qué se compromete la función renal en ese paciente tomando en cuenta todo lo que ya platicamos pero también a la hora de proponer tratamientos pues evidentemente que podemos proponer un tratamiento más rápido más seguro de una forma más segura al paciente y en este artículo también habla de la necesidad que tenemos de los nefrólogos pediatras de integrarnos a estas herramientas y de integrar estas herramientas en nuestras prácticas diarias y de proponer que cada vez haya más centros formativos en donde efectivamente los nefrólogos pediatras podamos participar de una manera pues más activa en el uso del POCUS y pues esa es toda mi presentación esta es una imagen del hospital en donde laboro junto con el doctor Edgar Chávez quien me hizo la amable invitación de acudir a estas pláticas que la verdad es que me han gustado mucho y pues eso sería todo bueno doctora muchísimas gracias por por esta excelente charla que estuvo maravillosa estuvo muy completa hablar de de POCUS renales muy amplio abarca muchas cosas en lo personal hubo algunos puntos que me gustaron mucho y los apunté valga la redundancia lo que es la conjunción de la imagen prenatal con la imagen neonatal es muy importante el seguimiento en patología renal congénita desde lo que es la etapa prenatal y que ya nos va a brindar orientación o herramientas sobre cómo casualmente va a ser el abordaje a nivel neonatal por lo que es el componente tanto de tanto de nefrología pediátrica como de urología pediátrica también otra cosa bien importante que usted mencionó y como bien dijo también se presta muchas veces a dudas y por eso es importante que quienes manejan el ultrasonido o las valoraciones en lo que es el área de nefrología pediátrica siempre estén al tanto y además de estar al tanto discutirlo con otros colegas que manejan el caso es lo que es la evolución del parenquima renal y el grupo etario siempre es un puntico donde muchas veces en revistas o discusiones de casos hay que detenerse también súper importante lo que es el papel del ultrasonido en la congestión renal tanto en la congestión venosa sistémica como en la congestión renal ha sido un boom este 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 panorama que el ultrasonido nos puede brindar tanto en el diagnóstico como en el manejo y a su vez como son las guías en terapia dialítica así como a su vez el recuento fisiopatológico que nos hizo y también lo que es la importancia de la participación del ultrasonido en lo que es las biopsias renales así como a su vez la utilización o la colocación de catéteres vamos a revisar entonces en el grupo de preguntas en el chat tenemos felicitaciones del doctor David Pascual Rojas Flores miembro de la familia hosped y acá tenemos una pregunta del doctor César Hernández quien agradece la presentación nos hace un comentario de saber tratar la lesión renal aguda ayuda a mejorar la supervivencia y la integración del POCUS y lo cual va a repercutir en el resultado de la morbid mortalidad agradeciendo también a manera de pregunta personal ¿cómo ha sido el cambio que usted ha notado en su práctica profesional de la incorporación del ultrasonido en el diagnóstico y en el manejo de la patología renal pediátrica doctora? bueno como bien comentaba generalmente cuando hacemos una valoración de la función renal sobre todo en los pacientes críticos que muchas veces el curso no es como tan favorable y ya le iniciamos manejo y ya todavía a nivel del sistema renal o de la función renal sigue comprometido el paciente a la hora de hacer una valoración de la lesión renal aguda pues como decíamos muchas veces no es raro encontrar malformaciones congénitas por lo cual está comprometida el flujo urinario y que efectivamente se tratan de uropatías obstructivas y esa puede ser la causa y si me ha tocado varias veces que es la causa de por qué no evoluciona de manera de mejor manera ese paciente también de lo que hemos hablado mucho sobre el estado de congestión la evaluación y la integración del paciente de manera clínica o la celula de valoración clínica con muchos de los signos clínicos si el paciente tiene ingurgitación si tiene disnea si lo vemos edematizado si efectivamente tiene godet positivo y los balances hídricos corresponden también a que es un paciente que se está quedando con mucho volumen pero no siempre se trata de la instalación de diurético como tal porque justamente estamos estoy en un estado trabajando en un estado que es endémico de dengue y muchas de las veces pues causa mucha confusión de qué necesitamos establecer o proponerle al paciente en ese momento en el cual se encuentra con fuga capilar y que no necesariamente va a responder ya a más volumen ni tampoco o por todos esos estados congestivos de los que hablábamos anteriormente como en la fisiopatología también se compromete la reabsorción de sodio y también esta reabsorción de sodio comprometida va a hacer que el paciente sea resistente al uso de diuréticos y que a veces ya le pasamos gometanida y otra dosis y otra carga y más furosemide y no orina a veces estos estados congestivos nos generan mucha confusión y quizás la mejor manera de ayudarle al paciente en ese momento es proponer ya una terapia de la sustitución de la función renal sin que estemos con estos criterios que conocemos ya del libro de escuela en la que ya el movimiento del agua o del estado de compromiso del volumen del paciente no se va a favorecer por ninguna de las dos maneras y si necesitamos hacer una valoración de la congestión venosa y a veces pues la conclusión es que se va a beneficiar más de iniciar ya sea una diálisis peritoneal o una hemodiálisis en las que le pueda ayudar de manera más efectiva a manejar todo ese volumen y eso también a mí me ha ayudado a proponer muchas de las veces de forma temprana porque pues son ojalá se comportaran del libro los pacientes pero son estados en donde pues a veces ya no sabes qué más ofrecerle y con estas valoraciones del poco a mí se me ha servido para distinguir en que ya nos estamos enfrentando o que el paciente ya no responde porque ya sufrió probablemente todos estos cambios y efectivamente está con una congestión venosa y hay que ofrecerle pues otras otras terapias que le van a ayudar más si hay pacienticos que son una caja de Pandora por acá tenemos un comentario del doctor Edgar Chávez miembro también de la familia hospeda quien aprovecho para la oportunidad para felicitarlo por el excelente caso clínico de la semana pasada leo textualmente excelente plática doctora muy enriquecedora da gusto ver que el poco vaya permeando en otras áreas distintas a las áreas críticas y que tengamos puntos en común que fortalezcan la necesidad de descongestionar ya que con anterioridad solo tomamos en cuenta los balances hídricos el estado de hidratación algunas determinaciones hemodinámicas y el edema pero nunca la congestión como ahora se ve con el doble renal que es uno de los puntos de pocos más revolucionarios no cabe duda que en equipo podemos mejorar aún más la atención de los pacientes en general creo que bueno creo que todos los que estamos acá en el grupo compartimos esta excelente reflexión del doctor bueno creo que no tenemos más preguntas por acá doctora si quisiera dejar algún mensaje o alguna reflexión final sobre la plática de hoy sobre el trasonido sobre pocus en nefrología pues nada más hacer el comentario de que si hay nefrólogos pediatras conectados que pues hay que tratar de implementarlo más adquirir más conocimientos en esta área porque si es bastante útil ojalá pudiéramos tener un equipo como dice el doctor que todo el tiempo esté el cardiólogo el nefrólogo el intensivista ahí a nuestro lado ayudándonos pero son herramientas que pues entre más las utilicemos pues nos van a ayudar a que de manera más completa podamos ofrecer un mejor tratamiento y una mejor evolución a nuestros pacientes y que pues si hay muchos tengo muchos compañeros nefrólogos pediatras que ya lo utilizan en su práctica diaria desde la consulta también y es bastante útil nos sirve bastante entonces si hay alguno que todavía tenga dudas sobre la utilización o sobre qué tanto nos puede beneficiar estas herramientas pues que se atrevan a tratar de integrarlo a su práctica para pues efectivamente ver que sí nos puede ayudar mucho y tiene muchas aplicaciones la verdad es que en el área de la nefrología pediátrica los nefrólogos de adultos pues van muchísimo más adelante pero en el área de la nefrología pediátrica también es bueno la propuesta de realizarlo más para que tengamos más estandarización ya en los niños como tal no y es indudable que el que el ultrasonido en lo que es la línea de trabajo de la nefrología pediátrica va a seguir creciendo tal cual como lo está haciendo a nivel de todas las especialidades y bueno muchísimas gracias doctora Lilian Mónica Rendón por esta excelente disertación por esta excelente exposición de de POCUS en la nefrología pediátrica agradeciendo también a todos los que están conectados y a todos los que vieron la actividad que pronto va a ser cargada a los canales de difusión de USPEL Latinoamérica y por supuesto invitándolos a seguir conectados y a seguir al pendiente de las actividades que se van a seguir desarrollando por estos medios muchísimas gracias nuevamente doctora Mónica a todos los que están acá presentes y bueno que tengan un feliz sábado y seguimos en sintonía con USPEL Latinoamérica gracias a ustedes